Es que, perdona que te haga la pregunta, sí, pero hemos tenido, ¿qué? Hemos tenido, he tenido acompañamientos especializados en que sin querer se me ha vinculado con otros departamentos, entonces para tener bien clara el contexto de la explicación, ¿listo? Ok. Y cuéntame, ¿tú ya has avanzado, has diligenciado alguno de los productos tipo, el de políticas o el de riesgos o el de activos, alguno? No, señor, estamos esperando para realizar la materia de riesgos, pero por lo mismo me vinculo a la reunión, pues para ver cómo es el proceso. Ok, listo. ¿Quién más te acompaña? Porque me dices que tú eres un cliente, ¿no? La comunicadora social, y pues obviamente a tu lado debería también estar, deberíamos contar con el ingeniero, el responsable, digamos, allá en los temas de tecnología y de seguridad. Sí, señor, yo tengo acompañamiento del enlace TIC y del ingeniero que está en la alcaldía, pero pues en el momento ellos no pudieron asistir a la reunión. El enlace TIC, ella está en aislamiento preventivo. Ya. Ya. Ah, fue mi chica. Bueno, listo. Ok. Esperemos a ver unos minutos más, porque estamos esperando, digamos, a otros compañeros. ¿Listo? Listo, perfecto. 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 Gracias. 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 Dayana. Y la idea sería entonces empezar a despejar dudas y te voy a comentar cuál es la dinámica, digamos, de este acompañamiento especializado, Dayana. ¿Sí me estás escuchando ahí? Sí, señor. Sí, señor. Escucho perfecto. Ok. Listo. Entonces, resulta que nosotros hemos hecho ya a través, digamos, de estos mismos medios, hemos desarrollados, hemos desarrollado ya talleres durante todo el mes de septiembre, un poquito en agosto, hicimos como el lanzamiento en septiembre, hicimos varios talleres a todos los departamentos, digamos, del grupo. Este grupo se conforma, pues, por los departamentos de los santanderes, la región Caribe y los llanos orientales. Y en este momento ya estamos como en una etapa un poquito más avanzada, que es una etapa más avanzada. Significa que ahorita ya estamos empezando a atender o a resolver problemas puntuales, dudas puntuales de profundidad técnica que ya tengan, digamos, en las alcaldías para poder elaborar, digamos, estos elementos o estos instrumentos que necesitamos para la gestión de la seguridad de la información. Por ejemplo, puede ser que ustedes ya hayan intentado hacer el diligenciamiento del producto tipo matriz de riesgos, pero se dieron cuenta que no saben cómo relacionar en particular las vulnerabilidades con el activo, ¿sí? No entienden cuál es como la dinámica. Entonces, en ese sentido, pues, la idea es precisamente poder... Ah, bueno, aquí me está escribiendo Mauricio. Bueno, denme un segundito, voy a hacer una pequeña pausa otra vez por unos, un par de minutos, que me acaba de responder Mauricio Ríos Ortega, que fue quien solicitó inicialmente el acompañamiento para que podamos todos estar, digamos, ya en el, como tal, en el que, en la reunión. Entonces, regálenme un segundo, por favor. Mientras tanto, Dayana, te invitamos a diligenciar el formulario de asistencia. Con eso, pues, así mismo ya tenemos tus datos y podemos enviar este video a tu correo. Gracias. Listo, gracias. En ese estoy yo. Gracias. 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 Pongamos que ya estuviste en esos talleres que se habían dictado previamente y no entendiste bien, por ejemplo, cómo es que relacionas las vulnerabilidades con el activo de información, ¿sí? ¿Cuáles son las que debo seleccionar y cuáles no? ¿O cuál es la amenaza que debo seleccionar o cuál no? No. Entonces ya esas preguntas puntuales son las que son objeto de este tipo de reuniones en este momento, ¿correcto? Porque ya esta reunión es para ese acompañamiento especializado. Ahora, si Dayana, si no has, digamos, participado allá en tu alcaldía, no han adelantado absolutamente nada, entonces por favor me lo dicen para dar un pequeño reenfoque a esta charla y hacemos, digamos, todo un contexto diferente, ¿sí? Y explicamos todo. Sí, es que como tal no se ha realizado absolutamente nada en la matriz, entonces estoy como esperando a que, a vincularme un poquito al proceso, bien, porque hasta ahorita es que como que, pues, me desplicaron. Perfecto, pero te voy a hacer un par de preguntas. Primero, ¿ustedes ya cuentan con una política allá de seguridad y privacidad de la información? ¿Con un manual de políticas? No, no, el manual de políticas no está establecido. Listo, entonces, como para ayudarte en la orientación, entonces te cuento que, digamos que eso es como cuando uno estudia en el colegio o en la universidad, ¿no? Uno empieza por el primer grado, por el primer semestre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a implementar todo esto es arrancar por la política. ¿Listo? Para eso, entonces, te pido el favor que por ahí, por el chat de aquí de este grupo, o nos dejes todos tus datos, pero, o diligencia, por favor, la lista de asistencia. Entonces, diligenciando la lista de asistencia, pues, ahí tenemos tus datos, tu teléfono, tu correo electrónico, ¿sí? Para yo enviarte de una vez los links o los enlaces para que empieces diligenciando los dos documentos de política. Y ahorita empiezo a explicar, entonces, el tema de riesgo, ¿sí? Yo creo que voy a empezar de una vez porque, pues, Mauricio ya le envié el enlace, pero no, nada que se nos conecta. Entonces, pues, igual tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Yo ya estoy diligenciando el formulario, ¿listo? El de la asistencia. Listo. Entonces, vamos a empezar con, ¿con qué? Termina, por favor, de diligenciar ese, porque te voy a enviar, entonces, otro enlace que ya es para que trabajemos el tema de riesgos, ¿correcto? Y así, pues, empezamos de una vez ya a trabajar este producto tipo, el cual, pues, es uno de los productos tipo columna vertebral de toda la gestión de la seguridad de la información. De hecho, hay como tres aspectos fundamentales en la gestión de la seguridad de la información, que es el tema de gestión de activos, gestión de riesgos y gestión de incidentes. Esos son como los tres grandes, digamos, elementos de gestión fuertes que existe para la seguridad de la información. Ahora, existen muchísimos otros temas también importantes, pero estos son la columna vertebral, ¿correcto? Listo. Entonces, dime si ya terminaste de diligenciar, Dayana. Ya, ya la asistencia se la envíe. Ah, miren, ahí ya se nos vinculó, Mauricio, qué bien. Listo. Muy bien. ¿Cómo estás? Nada, de verdad. Muy bien, tuve un inconveniente y no me pude conectar. No, por favor, fresco, fresco, no hay problema. Mauricio, por favor, diligencia la lista de asistencia que está compartida. Ahí en el chat de la reunión para poder tener los datos completos de ustedes. Sí, permítame un segundo y busco aquí el chat. Ahora lo veo. ¿Está listo? ¿Qué es? Miren la parte de arriba, si está el ícono de pronto del chat. Ahí la volví a publicar nuevamente, Giovanni. Dime, José. Ahí volví a publicar nuevamente el link de la asistencia. Ok, listo, gracias, José. Listo. Entonces, Mauricio, cuéntame, cuáles son las dudas concretas que tú tienes en riesgos para poder compaginar bien con lo que yo iba a hablar, iba a explicarle a Dayana. Esto, sí, referente, pues, a la matriz que se me envió, que estoy buscando aquí el link, esto, noté que al principio, pues, me preguntaba como falencia sobre qué quería reportar como riesgo en la administración, supongo, ¿no? ¿O te parece bien si desarrollamos todo el taller completico? Pues, sí, es que… Listo. Bueno, hagámosle, no le demos vueltas y empecemos más bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, tanto Mauricio como Dayana, en este momento les acabo de compartir un link por el chat. Por favor, accedan a ese formulario en línea. ¿Listo? Y vamos a hacer, digamos, vamos a explicar esto rápidamente, pero también con el detalle que ustedes requieran. ¿Listo? ¿Ya accedieron a ese formulario en línea? No, es que, qué pena, pero es que yo veo la opción, veo participantes, veo levantar la mano, veo más acciones y ahí busco y no me dicen nada de chat. Y veo, pues, el micrófono. Yo ya estoy acá en el… Al lado de levantar la mano hay un ícono que tiene un punto rojo. No, una vez más, que tiene un punto rojo, ¿dónde están grabando? No, 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 por eso, pero es que, sí, yo sé cuál ícono es, pero aquí no sé por qué no me está saliendo, no sé si me vuelvo a salir y vuelvo a entrar a la reunión. Dale, 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 salte, salte y vuelvo a entrar a ver, no importa, esperamos un minuto, dale. Lo que pasa, Giovanni, es que como es compartido el link, no directamente le llegó a él, hay algunas opciones que no le aparecen a esa persona cuando usted comparte el link. No, pero, ya, bueno, el tema es que, 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 que a él se le envió la invitación directa desde Teams. Ya, esperemos a ver si va a estar nuevamente, a ver si le aparece. Pues, sí, sí, esperemos a ver. Ahí llegó. Sí, señor. Mauricio, ahora sí te aparece. Mauricio, ahora sí te aparece. Sí, 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 ahora sí me aparece. Ahí está la, eh, los invitados de diligencia y la asistencia. Primero diligencia y la asistencia. Entonces, ¿tú ya diligenciaste la? ¿Ya diligencia la qué? Disculpa. La lista de asistencia, ya la diligenciaste. No, ya hasta ahorita vi que está el icono y ya le dé clic, ya la estoy diligenciando. Listo. Entonces, diligencia, la lista de asistencia y también, y después ingresa. Ah, sí, pero es así. Le dame un segundo ya. Lo mismo que para anotar el proyecto del sendero de la luz. Es que es eso con un manteca, darle tiempo, marcar puntitos, ¿sí? Esto va a ir aquí, es todo, por lo menos. Y se va rayando, se va rayando y vea. Exacto, va haciendo vos. ¿Vos? 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 ¿Cómo va a ir antelado? ¿Qué sistema de salón va a manejar ellos? ¿Por qué? Y aquí... no tenía ni instalación le recuerdo que disculpa el municipio es al Chinacota Norte de Santander listo, ya llené la lista de asistencia ahora por favor acceda ya el formulario en línea y vamos a ver si ya lo tengo bien y vamos a hacer yo voy diligenciando y también y explicando si esto lo estoy escuchando algo cortado ya no pues si la comunicación debe ser listo ahí están viendo mi pantalla correcto si Giovanni se está viendo bien Dayana ¿estás viendo la pantalla mía? si señor si señor ok y Mauricio también listo entonces ya saben lo primero que vamos a diligenciar son nuestros correos electrónicos entonces cada uno coloque por favor allá su correo electrónico ¿no es cierto? preferiblemente el correo electrónico que sea el institucional ojalá si tenemos un correo electrónico de la alcaldía por favor que sea ese ¿sí? pero también que nosotros podamos comunicarnos con ustedes a través de ese correo ¿sí? porque puede ser que me coloquen un correo el cual de pronto lo consulta es otra persona y no ustedes y pues no me sirve tampoco porque necesitamos tener una comunicación muy fluida ¿listo? en mi caso mi correo electrónico es Giovanni.Martinez arroba uttransformaciondigital.com después colocamos nuestros nombres completos por favor entonces ahí está mi nombre completo Giovanni Esteban Martínez bueno la verdad prefiero que que nos hablemos por mi segundo nombre por Esteban después vamos a registrar un número de teléfono pero un número de teléfono al cual nosotros podamos tener un contacto como les digo con ustedes fluido constante ¿sí? porque puede ser que me registren el número del teléfono de la oficina y la extensión que ustedes tienen allá pero si ahorita estamos en aislamiento o estamos con trabajo en casa pues seguramente no vamos a tener acceso a ese teléfono que tenemos en la oficina por lo tanto no podríamos tener una comunicación constante y fluida entonces aquí yo les pido a todos que por favor me diligencien un número de teléfono con el cual se pueda establecer una comunicación fluida entonces este es mi número de teléfono dime es que yo diligencié en el formulario mi dirección de correo electrónico personal porque la corporativa pues la maneja es otro otro funcionario ok listo no hay problema no hay problema o sea se prefiere que diligencien el institucional pero si tienen que diligenciarlo con el personal pues hagámosle con el personal para mí es muy importante tener es una comunicación constante que si por ejemplo ahorita que Mauricio no se conectaba le escribí al personal y prundí una vez él me respondió inmediatamente e inmediatamente yo le mandé el link entonces eso es muy 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 clave en este trabajo de acompañamiento y es que la información que nos den sea para una comunicación constante inmediata expedita listo después viene un tema aquí una sección de tratamiento de datos personales en el formulario en donde nos dicen que nosotros los del equipo de acompañamiento que estamos conformados por el ministerio de las TIC y la unión trans y la unión temporal transformación digital para todos nosotros vamos a hacer un uso adecuado de sus de sus datos de lo que están registrando aquí y es precisamente en aras de sacar adelante todo el proyecto de transformación digital del estado correcto es para lo único que necesitamos estos datos entonces pues si ustedes están de acuerdo entonces aceptan ahí esa cláusula pero pues para poder seguir adelante necesitamos estar de acuerdo correcto de lo contrario pues ahí el formulario digamos se trunca listo después nos piden el tipo de entidad entonces ustedes son un municipio de ay perdón aquí aparece de Santander me disculpan seleccionen ahí municipio de Santander pero yo ya sé que son de Norte de Santander oyeron o esperen a ver no sé si es que si arriba está el título Norte de Santander ok yo ya sé que es de Norte de Santander después seleccionamos siguiente entonces me colocan ahí el nombre del municipio por favor entonces como yo soy tutor yo voy a colocar tutor seguido de un guión y voy a poner Norte de Santander como para aclarar que este taller es de Norte de Santander aunque si en el título pues yo ya digamos ya tenemos claro que es de Norte de Santander los municipios de ustedes después le damos siguiente y ya entramos en materia ¿sí? ¿en qué consiste lo de la identificación de riesgo? cuando uno identifica un riesgo uno le identifica el riesgo a algo a algo ¿sí? a alguien a un sistema a un equipo a una persona a un elemento a un componente en ese sentido entonces lo primero que nosotros definimos es identificar ese objeto de estudio o ese algo esa cosa ese alguien a quien vamos a ir a identificarle los riesgos que tiene ¿correcto? en ese sentido entonces nosotros podemos seleccionar por ejemplo los servidores de allá de nuestra alcaldía o podemos cuando hablo de servidor me refiero a un computador servidor ¿correcto? o de pronto yo puedo decir bueno voy a identificarle los riesgos a la planta telefónica o voy a identificarle los riesgos a los expedientes laborales ¿sí? es decir lo primero que debemos tener claro es el concepto de activo de información ¿sí? y aquí nosotros lo que vamos es a seleccionar prácticamente a cuál activo de información le vamos a identificar el riesgo y posteriormente definir un plan de tratamiento para este entonces en el caso de Dayana dime tú ¿qué activo de información crees que irías a seleccionar de lo que trabajas allá en tú en la alcaldía? pues yo veía como más esto necesario el intangible el intangible sí señor donde está la entidad institucional reputación confianza digital ok pero te cuento una cosa podemos hacer el ejercicio con el intangible pero resulta que a la luz de la verdad a la hora digamos de ya de llevar esto a la realidad puede ser que una entidad sufra o no pérdida de reputación pero finalmente el sector público la administración pública si bien es cierto que es importante la confianza digital y la reputación eso no va al final a afectar el que logre o no el objetivo si me queda eso claro mientras que si sucede por ejemplo una pérdida de no hay disponibilidad por ejemplo de los servicios de internet ni de correo electrónico entonces eso si nos puede impactar fuertemente nuestra entidad digamos tengo también la obligación de aconsejarlos y decirles el primer ejercicio o los primeros ejercicios de riesgos que ustedes deben hacer es tomarlos con aquellos activos de información que generen mayor impacto ¿sí? por ejemplo que desprestigiaron ahorita al presidente Duque ok y eso puede que dañe alguna de las relaciones o confianza en el presidente pero finalmente la presidencia de la república sigue cumpliendo con sus objetivos mientras que si llega a haber por ejemplo algún problema de negociación con el banco mundial con el tema financiero ¿sí? con el tema del presupuesto eso sí puede afectar realmente el logro de los objetivos de la presidencia de la república ¿correcto? entonces ¿por qué están allí los intangibles? porque obviamente también son parte de los activos de información pero yo los invito a que tomemos unos ejemplos un poquito más concretos que de verdad cojan y generen un impacto mayor al logro de los objetivos ya sea de las operaciones en nuestra entidad o al logro de los objetivos de nuestra entidad de nuestra alcaldía entonces en ese orden de ideas ¿qué otro podría ser diferente a un intangible? primero quisiera saber cuál intangible tú ibas a tomar Dayana pues es que es importante todo lo que es identidad institucional y pues por eso lo decía más que todo la identidad institucional pero ya con todo lo que la recomendación que acaba de hacer pues me parece súper importante lo de los servicios las instalaciones la información digamos que para este primer ejemplo para este primer para este acompañamiento tomemos esos porque digamos son bastante más masticables ¿sí? porque en el intangible ¿qué necesitaríamos? necesitaríamos por ejemplo hacer la siguiente pregunta supongamos que tenemos pérdida de la identidad ¿cómo podríamos perder la disponibilidad la integridad o la confidencialidad en la identidad institucional entonces tendríamos en ese sentido que tener muy claro cómo es el panorama allá en la alcaldía para ver si esta realmente es un activo de información ¿sí? que pueda padecer digamos alguna de estas tres riesgos entonces no sé si eso lo tenemos bien claro allá en la alcaldía ¿sí? si hablamos de la reputación supongamos que hablemos de la reputación del alcalde ¿sí? pero entonces la reputación del alcalde aquí el activo de información sería es el alcalde no en sí la reputación de la alcaldía si hablamos de la reputación de la alcaldía como un activo de información entonces tenemos que identificar claramente cómo sería la pérdida de disponibilidad confidencialidad o integridad de esta reputación de la alcaldía y no sé si de pronto Dayana eso lo tengan muy muy claro allá en la alcaldía en la cual tú trabajas pues claro no se tiene pero si se está trabajando ahorita en ello porque pues es algo que no que no se ha prevido como por ver lo importante sí me voy a entender sí sí te entiendo entonces hagamos una cosa hagamos el taller como les con otros elementos ¿sí? y lo de reputación entonces si quieres tú y yo lo trabajamos ya digamos a nivel más puntual y personalizado con el objetivo digamos de no generar ahorita un ejercicio que de pronto al final nos demos cuenta que que hay otros activos más importantes y otros otros que otros riesgos que le pegan más fuerte si me explico vuelvo y te digo la idea es poder hacer este ejercicio con aquellos que tienen el mayor impacto para el logro de los objetivos entonces queda mi compromiso si quieres ahorita después de esta de este acompañamiento seguimos en contacto seguimos hablando tú y yo para definir entonces cómo sería el del intangible ¿te parece? sí me parece perfecto listo ok entonces bueno y allá Mauricio ¿cuál sería el activo de información que tienes en mente? aquí pues por ¿por qué? por necesidades redes y comunicaciones el cablado estructurado es como donde he notado de mayor falencia listo entonces seleccionemos pero tengo una pregunta disculpa si de pronto también noto que hay una falencia muy grande en hardware son varias por ejemplo en hardware en software digo no ahí ¿cuál es la dinámica? resulta que aquí a través de este formulario nosotros identificamos un activo de información y para ese activo de información seleccionado le identificamos un riesgo ¿correcto? claro nosotros en nuestras organizaciones tenemos no solo uno sino tenemos muchos activos de información entonces para hacer uso de este formulario y poder llenar ya una matriz de riesgos tendríamos que diligenciar el formulario tantas veces como activos de información se tengan ¿sí? y lo mismo la identificación del riesgo entonces uno diría uy Esteban pero yo tendría entonces que diligenciar no sé como unas 10 veces el formulario puede ser todo depende precisamente de la criticidad del activo cuando digo la criticidad del activo ¿a qué hago referencia? resulta que cuando yo hago la identificación de activos de información que ese es otro producto tipo otro taller que ya se ha brindado ¿sí? y seguramente sería otro acompañamiento entonces yo allá coge alguna catalogación de activos de información y al final esos activos de información digamos que digamos que los priorizo los catalogo los tipifico y defino cuáles son los que son más críticos y a esos que son más críticos son los primeros activos de información en ser involucrados aquí en mi matriz de riesgos de seguridad digital entonces muy seguramente tenemos en esos activos críticos elementos como por ejemplo que puede ser los expedientes de contratación ese es uno otro puede ser cuál el servicio de correo electrónico ¿por qué? porque es que todo lo movemos por correo electrónico otro servicio importante y crítico el servicio de internet ah perfecto porque donde nosotros no tengamos acceso a la internet pues casi que quedamos incomunicados y seríamos como una isla ¿no cierto? entonces no podríamos seguramente ejecutar o hacer muchas cosas otro activo de información crítico son aquellos servidores ¿no cierto? computadores servidores en donde se ejecutan por ejemplo nuestra aplicación de nómina o nuestra aplicación financiera o nuestra aplicación de presupuesto o de gestión de contratación en fin entonces estos servidores estas máquinas estos computadores robustos son también activos de información críticos que precisamente permiten o no el logro de muchos objetivos de nuestra institución otro activo de información crítico ¿quiénes son? pues las personas en particular ¿quién? el líder de nuestra entidad entonces fíjense que que nosotros podemos tener como activo de información nuestro alcalde en el caso de ustedes ¿correcto? o puede tener menos también un activo de información crítico que puede ser la persona responsable de la gestión financiera porque ella es la que hace digamos que todo el tema de las transacciones ACH los pagos y la gestión digamos financiera así de la gestión del dinero de nuestra alcaldía entonces podemos finalmente encontrar algunos activos de información que son muy críticos a través del formulario uno diligencia todo para uno solo ¿sí? que voy a hacerlo para seis activos de información críticos ok seleccione cuáles son los más críticos y hay que diligenciar seis veces el formulario digamos que esa es como la forma en la que se está haciendo porque es la mejor forma de poderlos dirigir a ustedes y digamos que todo el mundo pueda entender bien este tema de matrices de riesgos y es hacerlo uno a uno paso a paso cuando uno ya tiene digamos la habilidad y la experiencia y la experticia muy fortalecida entonces claro ya uno puede irse directamente al instrumento en Excel ¿sí? al producto tipo en Excel y entonces ya allí empezar a diligenciar rápidamente voy a mostrarles por un momento nada más precisamente cómo sería esta matriz en Excel correcto y por qué nosotros estamos haciéndolo a través de un formulario en línea ¿listo? entonces permítanme aquí un segundo listo aquí ya estoy abriendo como tal la matriz de riesgos de seguridad digital el instrumento tipo que ha provisto el ministerio de las TIC ahí se está abriendo por favor me dicen cuando ya lo vean ya ahí ya salió listo entonces voy a hacerme hacer un alejamiento para que entiendan la dimensión de esta matriz entonces aquí estoy haciendo hice un alejamiento de esta matriz y si se dan cuenta tienen muchísimos muchísimos componentes ¿sí? tiene una sección verdecita clara que dice identificación del riesgo ¿sí? entonces allí es donde identificamos primero los activos e identificamos el riesgo después viene una sección azul clara que dice análisis del riesgo inherente entonces eso lo vamos también a ver en el formulario en línea después vamos a identificar los controles que también lo vamos a ver en el formulario en línea y después vemos algo del riesgo residual y por último el plan de tratamiento de riesgos ¿correcto? y eso lo vemos en esa matriz así voy a hacer ahora un acercamiento para ver el detalle como tal entonces ya en el detalle ¿sí? que espero ustedes me puedan ver allá entonces fíjense en esta sección no sé si logran ver el título que dice vulnerabilidades e inclusive ahí mostré un comentario una ventanita emergente ¿sí logran ver donde dice vulnerabilidades? ¿sí? yo ahora sí veo que está hasta ahorita listo ok entonces resulta que en esa columna de vulnerabilidades en la sección de abajo en la celda de abajo ahí hay unas vulnerabilidades que yo escribí que dice falta de políticas de seguridad digital esa es una vulnerabilidad otra vulnerabilidad es ausencia de políticas de control de acceso muy bien otra vulnerabilidad es contraseña sin protección ¿sí? pero la pregunta es supongamos que ahora yo estoy aquí en la parte de abajo ¿no es cierto? en otros riesgos y no me dicen las vulnerabilidades sino que yo mismo tengo que ya saberlas e identificarlas y registrarlas entonces si yo les pregunto a ustedes por ejemplo cuéntenme cuáles son las vulnerabilidades de un equipo portátil entonces vamos a a entender el porqué de estos instrumentos entonces si yo te pregunto Mauricio ¿cuál podría ser la vulnerabilidad de un portátil? ¿tú qué me responderías? pues creería que fácil transporte y sacar y llevarlo de un lado hacia el otro dices que llevarlo de un lado al otro es fácil transporte fácil robarlo pues ¿qué vamos a hacer? viene el análisis porque este acompañamiento especializado consiste en eso en profundizar muy bien en el tema ¿correcto? para generar en ustedes habilidades y capacidades para que ustedes solitos puedan después ya hacer esto sin problema entonces tú dices el estar desplazando un equipo portátil de un lado al otro listo ahora a Dayana tú no eres técnica sé que eres la persona que corresponde allá por los temas de comunicación ¿no es cierto? en la alcaldía pero sin ningún sin ninguna sin ninguna ¿qué? prevención ni nada ¿tú qué dirías así de forma espontánea si yo te pregunto oye ¿qué vulnerabilidad crees que tiene un portátil? ¿tú qué me responderías? pues yo creo que la falta de capacidad de ¿de qué? de mantener de pronto una red una red directa todo el tiempo si yo lo muevo de un lado para otro tengo que conectarme una red en cada lado ¿no se me va a entender? ok listo entonces es un tema puede ser de conectividad ¿listo? listo entonces les cuento lo siguiente las vulnerabilidades o debilidades son aspectos propios del objeto como tal cuando yo hablo por ejemplo y vamos a estudiar primero el caso de Mauricio ¿sí? que es que yo tengo el portátil y lo estoy transportando ahí no estoy hablando de una vulnerabilidad estoy hablando es de una acción que ejecuta una persona un objeto o algo externo en este caso puede ser una persona ¿no es cierto? que está haciendo una acción sobre el activo de información que es el portátil entonces yo Esteban Martínez estoy transportando el portátil de un lado a otro entonces esa no es una vulnerabilidad sino es una situación que se da una acción que ocurre sobre el activo de información listo eso por un lado ahora vamos por el lado de Dayana ella me dice digamos que el tema de la conectividad que no está no está como permanentemente conectada a la red o que si yo lo muevo de un lado al otro pues tengo que buscar a cuál red me puedo conectar supongo que digamos hablar en términos de wifi ¿sí? entonces fíjense que aquí estamos hablando ¿de qué? de también de un aspecto del entorno ¿correcto? del portátil sí no es propio del cuando cuando hablamos de vulnerabilidad nosotros tenemos que hablar de las características propias de ese activo de información por ejemplo si yo les digo a ustedes oiga descríbanme una característica propia de un portátil con respecto a un equipo servidor o con respecto a una planta telefónica o lo que sea déjenme una característica propia del portátil entonces seguramente alguien me diría pues precisamente ¿qué es portátil? exacto es decir su tamaño ¿no cierto? el volumen de ese portátil entonces lo que para nosotros puede ser una fortaleza y es que podamos trastear el equipo de un lado a otro para el equipo en sí mismo el hecho de que sea pequeño el hecho de que pueda ser transportable el hecho de que pueda ser se pueda esconder fácilmente es decir la dimensión el tamaño eso es precisamente la vulnerabilidad del mismo equipo portátil que si yo dejo mi equipo portátil en mi puesto de trabajo y resulta que cerca a mi puesto de trabajo es un paso digamos público por visitantes allá en la alcaldía ¿no es cierto? entonces claro cualquiera que lleve una chaqueta grande o una talega o un morral o lo que sea coge se echa el portátil de una vez debajo de la chaqueta o lo mete en el morral y se lo roba entonces ¿cuál fue la vulnerabilidad ahí del portátil? pues que es pequeño su tamaño su dimensión ¿no es cierto? eso es lo que lo hace vulnerable ¿correcto? por ejemplo ¿qué otra cosa también puede ser vulnerable? supongamos que el portátil en sí es pequeño pero que pesa muchísimo supongamos que el portátil pesa pónganle ustedes 200 kilos entonces díganme ¿quién se lo va a llevar de ahí del escritorio? nadie ¿no es cierto? porque para alzar 200 kilos requiero es una grúa o requiero como unos cuatro locos para poder alzar esa vaina ¿sí? entonces en ese sentido fíjense que el peso del portátil también es una vulnerabilidad de él ¿correcto? y es una vulnerabilidad que puede ser explotada ¿por quién? pues precisamente por todos los visitantes o por todas las personas malintencionadas puedan que sean visitantes como pueda que tengamos algún compañero ¿no es cierto? de trabajo que esté como resentido o que tenga una necesidad muy grande y en fin por los motivos que sea entonces se esté planeando sustraer de forma no autorizada un equipo portátil entonces fíjense que todas estas características propias del portátil es lo que lo hacen vulnerable pero también ¿qué puede ser? ¿qué vulnerabilidad puedo tener en mi sistema? digamos ahí ya en mi alcaldía para el portátil ¿qué pasa por ejemplo si el portátil no tiene tampoco ninguna guaya ni ningún ningún elemento que lo amarre ahí pues al puesto de trabajo ¿sí? póngale ustedes una plaqueta con unos tornillos o lo que sea así se vea ordinario ¿pero qué pasa si el equipo no tiene nada? ningún tipo de control de seguridad física ni nada pues entonces es muy vulnerable al robo ¿no es cierto? a la sustracción digamos no autorizada entonces en ese sentido fíjense que aquí nosotros tenemos una serie de vulnerabilidades que debemos identificarle al activo si yo les mando a ustedes esta matriz en Excel en blanco ¿no es cierto? bueno aquí hay unas cosas esta matriz en Excel a ustedes se la mando en blanco y les digo listo empiecen ustedes a diligenciar pues muy seguramente vamos a quedar un poquito perdidos ¿sí? porque empezamos bueno tipo de activo de información entonces empezó bueno ¿qué tipo de activos de información? y si yo no sé ¿qué tipos de activos hay? pues no sé cómo diligenciar esa celda después activo de información ah bueno ese sí es fácil entonces voy a colocar el computador los computadores o voy a colocar el servicio de internet ok listo después viene un consecutivo listo no hay problema también lo diligencio después dice propiedad de seguridad en riesgo es decir ¿cuál sería como el riesgo que de verdad se puede materializar o el riesgo que puede tener ese activo de información que acabamos de definir entonces si no sabemos que tenemos tres tipos de propiedades de riesgo que pueden digamos afectar el activo de información nos tocaría dejar también en blanco esa casilla y así sucesivamente entonces como ustedes pueden darse cuenta esta matriz para la identificación y tratamiento de riesgos que tiene bastantes celdas tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintiséis nosotros si somos expertos vamos a diligenciar sin ningún problema pero como estamos precisamente apenas en ese proceso de poder generar esta matriz de riesgos y seguramente de aprender un poco todo el marco conceptual de la gestión del riesgo entonces nos quedaría muy difícil poder diligenciar esta matriz por eso mismo es que se desarrolló una un formulario en línea en donde de una vez nos van dando las opciones correcto y ya con estas opciones pues claro ya uno le queda como más fácil diligenciar porque lo van guiando a uno un poco de la mano correcto entonces voy a hacer un ejemplo yo correcto de diligenciar este formulario en línea y ustedes por favor hagan lo mismo pero háganlo con un con algo concreto real y que conozcan demasiado bien allá de su alcaldía o sea como decimos nosotros que tengan la película bien clara con respecto a ese activo de información que es tener la película bien clara por ejemplo yo sé que tenemos nuestro correo electrónico con la plataforma office 365 ¿no cierto? y yo sé que todo el mundo tiene ese correo institucional y ese correo institucional está bajo un contrato ¿no cierto? es decir nosotros la alcaldía contratamos a un proveedor y ese proveedor fue el revendedor ¿sí? o fue digamos el que nos suministró las licencias para tener el servicio de correo electrónico entonces cuando les digo que ustedes seleccionen o identifiquen un activo de información es que ustedes tengan lo mejor posible toda la información para que hagamos este ejercicio pues lo más acertado posible al final ¿qué va a suceder? que todas las respuestas de este formulario las me llegan a mí y yo lo que hago es estas respuestas se las pongo en este Excel en esta matriz de riesgos ¿correcto? y yo les devuelvo esta matriz de riesgos a ustedes solo que se las devuelvo no solamente con lo que ustedes hayan diligenciado sino que si de pronto hay que corregir algo pues yo se una vez corregido ¿correcto? ¿sí me entendió Dayana y Mauricio? Sí, correcto sí, me entendí entonces esa es la dinámica de este acompañamiento de la para la transformación digital que estamos haciendo ahorita con el Mintic entonces les facilitamos herramientas para que les se le o sea les sea viable sea muy entendible todo y nosotros fuera de eso colocamos un componente adicional de mejora a lo que ustedes hacen y les devolvemos el producto listo entonces voy a seleccionar como ejemplo una base de datos financiera ¿y por qué una base de datos financiera? les voy a decir de una vez el contexto de por qué supongamos que el jefe financiero o el líder del proceso financiero allá en la alcaldía el loco tiene una basecita de datos en donde en esa base de datos está el nombre de los proveedores la fecha las fechas en las cuales se les deben hacer los pagos a esos proveedores las cuentas bancarias y la entidad financiera de esos proveedores imagínense toda la información delicada que les estoy mencionando que tiene el jefe financiero en esa base de datos financiera además tiene los teléfonos de celular personales y de contacto de estos proveedores ¿qué más puede tener uno en una base de datos financiera? no, digamos que con eso que creo que con eso ya es más que suficiente ¿sí? y adicionalmente como no contamos con un software así súper robusto de última línea pues de vanguardia para la gestión financiera entonces coloquemos el caso todavía más extremo y supongamos que esa base de datos financiera nuestro jefe financiero la lleva en una matriz Excel en un archivo en Excel ¿listo? entonces ese es el ejemplo que yo les voy a decir pero ustedes por favor allá seleccionan un elemento propio para ustedes fíjense que aquí tenemos nos dicen seleccione el tipo activo de información ¿qué tipos de activos hay? hay de tipo información de tipo software de tipo hardware de tipo servicios de tipo intangibles de tipo redes y comunicaciones de tipo talento humano o de tipo instalaciones ¿sí? todos si ustedes se dan cuenta para cada uno de ellos yo puedo tener un activo de información muy muy crítico para mi alcaldía ¿sí? entonces por ejemplo mi matriz de riesgos inicial o la línea base de mi matriz de riesgos la versión 1.0 podría tener uno de cada uno de estos y eso estaría muy bien ¿sí? muy apropiado listo entonces yo voy a seleccionar información y dentro de información yo ya sé que tengo bases de datos contratos acuerdos de confidencialidad manuales procedimientos planes de continuidad registros contables estados financieros en fin esos son estos que están en los paréntesis son los activos de información y lo que está fuera del paréntesis es el tipo o la agrupación de esos activos de información en software tenemos aplicativos de apoyo a la gestión financiera o aplicativos de apoyo a la gestión jurídica o al talento humano también aplicativos de apoyo misionales software ofimático por ejemplo ¿qué sucede si nosotros no tenemos Office 365 es decir la suite de Microsoft en la nube sino que tenemos en nuestros computadores instalados allí el Microsoft Office 2016 entonces listo esa es el software ofimático o si tenemos algún otro tipo de software algún software contable en fin entonces el tipo es de tipo software en hardware ¿qué tenemos? tenemos computadores de escritorio computadores portátiles los computadores servidores los equipos biométricos las impresoras los faxes los escáneres ¿no es cierto? o sea los video BIM en fin tenemos allí otro tipo de equipos listo tenemos después otro tipo de activo de información que es servicios entonces en servicios tenemos los servicios web pero ¿cuáles servicios web hay? bueno resulta que algunas entidades se comunican con por ejemplo la registraduría nacional o con la contraloría o en fin a través de programas de computadores es decir esos temas ya no los manipulamos los humanos que dos sistemas informados ellos entonces generalmente la forma como se comunican ellos es a través de de algo que llamamos o de unos programas que se llaman servicios web ¿correcto? pero servicios web también tenemos muchos otros servicios web por ejemplo el portal web institucional ¿sí? ese es un servicio de información vía web ¿por qué digo que es un servicio? porque finalmente nosotros montamos o desplegamos el portal de la alcaldía y a quién es el que le sirve ese activo de información ¿cuál es su razón de ser? pues la razón de ser es que es divulgar o comunicar información a través de la internet ¿no es cierto? entonces son los ciudadanos son los externos los que van y hacen consultas y van y leen todo lo que se publica en ese portal institucional en ese sentido entonces se entiende como un servicio de información ¿sí? y ese servicio de información institucional lo llamamos portal web institucional otro servicio puede ser la intranet web ¿sí? muchas entidades alcaldías gobernaciones tienen una intranet entonces pues allí también se publican por ejemplo que los procedimientos los instructivos digamos que toda la parte documental de los sistemas de gestión de la calidad en fin ¿qué otros servicios tenemos? servicio de correo electrónico servicios de aplicaciones alojadas en la nube el propio servicio de internet en fin servicio de telefonía IP en fin tenemos otro tipo de activo de información que son los intangibles entonces en los intangibles tenemos la identidad institucional la reputación la confianza digital es decir estos intangibles si bien es cierto que son muy importantes digamos que a la luz de poder medir ay discúlpenme un segundito por favor un segundo los los invitamos a al finalizar este esta sesión en el chat publicé una encuesta de satisfacción para nosotros así mismo pues mejorar hacer una mejora continua y darles el mejor respaldo a ustedes gracias al terminar es que se llena verdad sí 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 al finalizar cuando termine en la sesión por favor les agradezco y como cuánto tiempo creen que todavía dura la sesión qué pena preguntar listo listo ya volviste el dice mauricio vale entonces voy a empezar como les dije estoy detallando demasiado esto estoy profundizando mucho pero vamos la idea es pongámonos un límite yo tengo planeado más o menos hasta la una de la tarde pero vamos a ver si nos puede rendir un poco más a ver si terminamos antes ¿les parece? está bien tranquilo ok entonces entonces qué pasa con los intangibles la pregunta es cómo medimos el intangible por ejemplo supongamos que hubo un caso de un escándalo esto por favor es un ejemplo que quede demasiado claro porque porque no quiero pues por allá que hayan malinterpretaciones es un ejemplo y es para efectos del entendimiento supongamos que hubo un escándalo en el cual se se empezó a correr un rumor porque ni siquiera ha salido una investigación ni nada sino un chisme si un rumor que el alcalde robó 200 millones de pesos que iban a hacer en inversión para distritos de riesgos y resulta que el man lo que hizo fue poner bien bonita la finca de él y por allá cogí solamente hizo como 2-3 distritos de riesgos de riesgo perdón de riesgos para temas de agricultura y por allá pero bien bien flojos bien flojos esos proyectos que se desarrollaron entonces claro esa confianza que se ya se tiene en el alcalde empieza a bajar y a disminuir y si disminuye la confianza en el alcalde pues eso también va a generar repercusiones en la reputación de la alcaldía ¿no es cierto? y muy seguramente de todos los funcionarios públicos y contratistas que trabajan en dicha alcaldía entonces la pregunta que viene después y es parte de lo que yo intentaba hacer tomar conciencia a Dayana es listo ¿cómo medimos el daño que se hace a la alcaldía en la disminución digamos de la confianza? ¿cómo hacemos eso? generalmente todo lo que nosotros medimos finalmente lo traducimos casi siempre en cifras ¿no es cierto? en valores numéricos entonces en la reputación ¿cómo sería eso? ¿cómo medimos el impacto? ¿sí? es decir finalmente yo soy un ciudadano yo soy del pueblo ¿no es cierto? y estoy allá y resulta que yo requiero hacer expedir un un certificado de tradición y libertad o quiero hacer algún trámite con mi cédula de ciudadanía o lo que sea allá en la alcaldía y sea que la reputación del alcalde esté por arriba en el cielo o esté por debajo del suelo ¿sí? finalmente si yo tengo que hacer ese trámite como como poblador como ciudadano de ahí de mi población pues voy y lo hago y ya ¿sí? es decir sí o sí tengo que hacer las cosas si yo necesito solicitar la información a la alcaldía con reputación o sin reputación del alcalde sí o sí voy allá y solicito eso entonces en ese sentido fíjense que el tema de los intangibles que es importante en ciertos contextos ¿en qué contextos son muy importantes generalmente en los ámbitos electorales en los ámbitos por ejemplo donde se van a llevar a cabo ciertos programas sociales ¿sí? pero generalmente para los proyectos que tienen que ver con seguridad de la información o para el ámbito que aquí nos compete digamos los intangibles de todos estos son los que tienen menor impacto ¿sí? entonces ¿para quién un intangible sí tendría un impacto altísimo altísimo para las empresas privadas por ejemplo ¿qué pasa si se cae la reputación de los teléfonos si recuerdan lo que pasó ahorita con Huawei ¿no es cierto? donde Donald Trump cogí le quitó todo el respaldo a esa empresa china Huawei de hecho casi que le declaró la guerra y le dijo a los locos de Google oiga señores Google ¿me hacen el favor? y empiezan a frenar sus alianzas con Huawei y llegó y les dijo algo también como parecido a que ustedes ya no pueden certificar tecnología se me fue ahorita de la mente no sé si es NFC o algo así ¿sí? entonces claro ¿qué pasa? empieza uno a preguntarse uy si ya mis celulares no son certificados para el protocolo de transmisión cercana NFC si ya mis celulares pueda que no cuenten con el respaldo de Google que es finalmente los papás de Android ¿sí? y entonces no se me van a actualizar mis celulares en el sistema operativo de pronto yo ya no puedo acceder a ciertos servicios nuevos que van a sacar el año 2021 entonces ¿yo qué hago? no mejor ya no compro Huawei sino compro Samsung o compro otras marcas diferentes ¿no es cierto? entonces en ese sentido esa empresa llamada Huawei la reputación si le va a costar millones de dólares ¿no es cierto? porque ellos viven de eso del mercadeo de la comercialización entonces la reputación va directamente ligada a los objetivos empresariales y estratégicos ¿correcto? mientras que en el sector público nosotros no competimos con nadie vuelvo y repito y perdónenme que esto suene horrible pero hemos tenido inclusive líderes en nuestras entidades que han estado ¿han estado ¿qué? han estado con con diferentes digamos cuestionamientos y aún así terminan su periodo ¿no es cierto? de administración y listo entonces por eso es que yo le decía a Dayana los intangibles son importantes sí son importantes pero de los que tenemos acá digamos que no son los más importantes y aquí lo ideal para hacer todo el tema de gestión de riesgos es que trabajemos con los activos más más importantes ¿listo? entonces ya quedé eso aclarado súper bien creo en redes en redes y comunicaciones pues ahí están los ejemplos de activos cablados de cablado estructurado planta telefónica router switches firewall en fin en talento humano podemos tener los directores el gobernador el alcalde el jefe de planeación el ingeniero de sistemas el jefe financiera en fin en instalaciones entonces tenemos aquí están los ejemplos centro de cableado o centro de servidores o centro de datos no sé como ustedes le digan allá el despacho del director o el despacho del alcalde ¿no es cierto? el puesto de trabajo del tesorero en fin o del jefe financiero entonces estos son los que están por fuera las agrupaciones o los tipos de activos y los que están dentro de los paréntesis ya son ejemplos de activos ¿no es cierto? entonces como les dije yo voy a seleccionar precisamente una base de datos financiera entonces es de tipo información aquí le doy siguiente entonces aquí en este siguiente me preguntan listo seleccione ahora el activo de información listo entonces yo puedo seleccionar contratos entonces fíjense si estuviésemos en nuestro excel aquí yo tengo que diligenciar el tipo de activo pero fíjense que aquí en activo de información o sea aquí me sale una lista de selección y pueden ahí medio ayudarme y listo yo selecciono este pero en activo de información yo ya debo saber previamente que ese activo de información pertenece al tipo si no lo sé entonces pues me empiezo a demorar más porque tengo que empezar a averiguar a investigar a preguntar en fin mientras que aquí en este formulario en línea pues ya me llevan de la manito y me dicen usted ya me dijo de cuál tipo de activo de información y estos son los que están bajo esa categoría así es que hágame el favor y me dice cuál usted va a trabajar entonces yo digo listo entonces una base de datos con información relevante de los procesos aquí de cuáles procesos financiero jurídico inventarios en fin yo ya sé previamente que va a ser una base de datos financiera correcto aquí hay también para ejemplos de esta explicación que les estoy dando hay una imagen con el fin de que ustedes entiendan el contexto si entonces fíjense esa imagen vamos a suponer que ese portátil voy a agrandarla bastante aunque ustedes allá están viendo el formulario sí sí claro listo aquí voy a agrandarla más o menos y en la imagen fíjense vamos a suponer que ese computador que está allá sí que fíjense que tiene como abierto primero no tiene bloqueada la sesión sí segundo no hay nadie en ese puesto de trabajo y fuera de eso tiene abierto allá como un archivo excel entonces vamos a suponer que esta es la situación que nosotros se nos ha presentado mucho allá en la alcaldía y es que que a veces el jefe financiero se levanta de su puesto deja su equipo desatendido no bloquea la sesión fuera de eso deja el archivo de la base de datos financiera abierto y el tipo pues simplemente se levanta y se va ¿sí? ¿por qué se levanta y se va? pues puede ser porque lo llamó de afán el señor alcalde puede ser porque necesitaba ir al baño puede ser porque quería salir a a a una pausa activa y se iba a tomar un tinto o fumar un cigarrillo o simplemente porque lo llamaron a una reunión de trabajo y punto ¿sí? es decir por el motivo que sea lo que sí es cierto es que uno se da cuenta que esta situación con cierta frecuencia es decir si uno se va a prestar atención resulta que por lo menos una vez cada dos días o por lo menos una vez al día se levanta el jefe financiero y deja el equipo ahí sin más ni más y vaya hace su diligencia o lo que tenga que hacer y regresa pueda que se demore un minuto como pueda que se demore diez quince veinte minutos o más entonces claro la idea nuestra es identificar todo este tipo de situaciones ¿sí? para poder estas situaciones son las que nos dicen cuáles son los riesgos posibles que se nos pueden materializar en este caso no solamente el equipo queda solo desatendido y con y desbloqueada la sesión y con el archivo en excel abierto sino que adicionalmente fíjense que hay una persona ahí que está como husmeando que se le ve como que tiene intención allá de ver que es que hay allá o de pronto tiene esa intención de ir y manipular los datos porque resulta que un familiar tiene un contratico ahí un familiar es un proveedor y resulta que quiere cambiarle un pago que es de tres millones y quiere ponerle pues nada más un cerito un cerito al lado derecho ¿sí? para que quede no de tres sino de treinta millones imagínense pues ahí el lío que vamos a tener ¿no? detrimento patrimonial procesos disciplinarios posibles demandas mejor dicho cualquier cantidad de problemas ¿sí? pueden que echen al jefe o sea no varios problemas entonces esto es como para que ustedes entiendan cómo analizamos la situación voy otra vez a disminuir la imagen con el objetivo de de que de ya poder seguir diligenciando de mejor manera nuestro formulario dice ahí control actual y eso lo sabe lo debemos saber nosotros allá en nuestra entidad entonces en este ejemplo dice ese computador portátil allá que es del jefe financiera solamente tiene el inicio de sesión de Windows con usuario y contraseña nada más es decir no tiene ni bloqueo de pantalla automático no tiene ni copias de respaldo ni tiene ese Excel no tiene ni contraseñas contra lectura y escritura no tiene nada es decir de la seguridad más básica básica que podemos tener que cuál es que cuando yo abro mi computadora allá en mi alcaldía pues inicio con mi usuario y contraseña y ya y no más y esa es toda la seguridad que tenemos ok listo entonces dice ahí situación actual equipo desatendido sin bloqueo de sesión con base de datos financiera abierta persona con intenciones desconocidas y fíjense que ahí está digamos una causa de amenaza si un agente amenazante único archivo en el portátil que quiere decir que en esta situación ese jefe financiero solamente tiene ese archivo de base de datos financiera no más no tiene una copia de respaldo en la nube ni tiene una copia de respaldo por allá en los servidores de respaldo nada nada es decir tiene ese archivo solo ahí y ya y sin copias de respaldo listo esa es la situación actual entonces viene la siguiente pregunta riesgo de seguridad digital que vamos a seleccionar entonces yo puedo tener pérdida de disponibilidad de la información que significa pérdida de disponibilidad significa que el archivo el activo de información no está funcionando o no está digamos al alcance de nuestras manos cuando lo necesitamos por ejemplo si nosotros necesitamos vamos a hablar del servicio de correo electrónico ¿sí? entonces nosotros necesitamos enviar correo electrónico en cualquier momento ¿sí? entonces si a las 10 de la noche vamos a enviar un correo electrónico y no funciona el office 365 o el servicio de correo electrónico entonces no está disponible ¿no es cierto? eso por un lado ahora cuando una persona se enferma entonces no está disponible cuando un computador o el portátil ¿qué pasa si el portátil queda bajo llave? entonces en ese momento no está disponible ¿no es cierto? entonces disponibilidad hace referencia ¿a qué? a que yo pueda utilizar algo yo pueda acceder o utilizar ese activo de información ¿correcto? cuando lo requiera ahora otra cosa diferente es pensar en los permisos es decir ¿quién puede utilizar ese activo? listo eso ya es otro tema ¿sí? eso ya corresponde a temas de confidencialidad ¿no es cierto? es decir temas de controles de acceso pero disponibilidad preferiblemente o principalmente es que yo pueda utilizar eso que esté al alcance o que esté funcionando cuando se requiera ¿confidencialidad a qué hace referencia? confidencialidad hace referencia a que se pueda utilizar ese activo de información o se pueda acceder a ese activo de información solo por quien esté autorizado entonces claro en ese sentido yo tengo que definir que ese activo de información puede ser de uso público ante esto el mundo está autorizado o si es de uso restringido entonces pueda que sea utilizado solamente por un grupo de personas por ejemplo ustedes se dan cuenta de la impresora que tenemos allá en la alcaldía ¿no cierto? entonces esa impresora ¿por quién puede ser utilizada? pues solamente por los funcionarios o contratistas de la alcaldía ¿sí? no puede llegar una persona de afuera un visitante y decir oiga hágame un favor imprímame esta tarea imprímame estas imágenes no porque ese es un bien público destinado a la administración pública ¿correcto? entonces fíjense que hay que definir también ese control de acceso y eso se hace a través de la confidencialidad es decir la confidencialidad me permite determinar quién tiene acceso a qué ¿no cierto? también existe digamos ya unos niveles ya todavía más exigentes cuya confidencialidad ya es bastante sensible y crítica y puede ser no necesariamente a un activo de información físico sino a un activo de información como por ejemplo los datos personales ¿no cierto? entonces ¿quién tiene acceso a mi contraseña del cajero automático? pues solamente yo no la voy a divulgar entonces ahí la confidencialidad es altísima para ese activo de información ¿no cierto? ¿quién tiene acceso a la cuenta de correo electrónico institucional? pues solamente ese funcionario contratista a quien le asignaron ese activo de información ¿no cierto? que es esa cuenta de correo electrónico para que haga uso del servicio de correo electrónico entonces en ese sentido fíjense que la confidencialidad me habla también de unos niveles de acceso ¿sí? y por último tenemos la integridad que es una de las propiedades de riesgo más difíciles digamos de determinar y lo que hace precisamente a que el activo de información o la información que también es un activo que el activo de información esté completo y que sea exacto ¿correcto? entonces en el ejemplo que les dije que de pronto el ejemplo que vamos a a trabajar aquí es que esa persona que está ahí cerca del equipo tiene la intención de modificar esa base de datos es decir que esa base de datos ya no sea exacta como estaba antes sino que simplemente a esa cuenta por pagar de 3 millones le va a agregar un cerito para que queden 30 millones ¿correcto? entonces la información ya no es exacta entonces se pierde integridad listo ahora ¿cuál sería la amenaza? entonces fíjense que la amenaza uno podría pensar en que la amenaza es la persona pero no la persona es la causa el agente amenazante ¿sí? pero la amenaza en sí es otra es esa modificación no autorizada ¿por qué? porque esa modificación no autorizada pudo haberse pudo haber sido causado por esta persona que se ve allí con malas intenciones pero también pudo haber sido causada ¿por qué? por un error humano el mismo jefe financiero de pronto trabajando hasta las 1 o 2 de la mañana se equivocó y digitó mal y registró un cero de demás que no era ¿correcto? entonces lo autorizado que eran 3 millones pero de forma no autorizada se van a pagar 30 millones ¿por qué? por ese error que cometió el jefe financiera entonces hubo una modificación de pronto allí una falla humana una modificación no autorizada entonces en ese sentido vamos ahora a identificar cuál sería la amenaza más conveniente la amenaza que corresponde como tal a este escenario que estamos viendo entonces ustedes por favor allá seleccionan la amenaza que de acuerdo a la situación que están analizando de su alcaldía pueda suceder entonces claro para los activos de información de tipo información entonces estas son las amenazas que pueden digamos padecer entonces datos provenientes de fuentes no confiables destrucción de equipos error en el uso fíjense que la amenaza aquí puede ser una falla humana como la que les dije que el jefe financiero se quedó trabajando hasta la 1 o 2 de la mañana y cometió un error pero resulta que ese no es el caso de la foto que estoy viendo allí el caso de la foto que estoy viendo allí no estoy viendo un equipo con un entorno oscuro y que si a altas horas de la noche si no veo es que hay una persona que está ahí alerta de pronto hacer alguna algún perjuicio entonces seguramente este es esta es la amenaza más indicada para este caso y es una modificación no autorizada ¿correcto? listo ahora esa modificación no autorizada se pudo haber debido a que ¿cuáles cuáles son las vulnerabilidades que se presentan allí en esta situación que estamos analizando ¿sí? entonces por ejemplo puede ser que el jefe financiero desconoce o no aplica las políticas de seguridad y privacidad de la información ese puede ser un ejemplo muy viable puede ser que eso suceda ¿sí? pero eso ¿quiénes lo saben? ustedes ustedes allá en su alcaldía son los que saben las situaciones reales entonces es fácil uno se da cuenta que el jefe financiero siempre deja el computador ahí sin bloquear siempre deja archivos abiertos pues fácilmente no está de más preguntarle jefe ¿usted sabe que hay unas políticas de seguridad? entonces el jefe dirá uy no o de pronto pueda que diga ah pues sí yo sé pero es que con tanta vaina uno necesita agilizar el tema entonces uno dice ah perfecto es decir él aunque la sabe no aplica las políticas de seguridad ¿sí? entonces esa es una vulnerabilidad que hay ¿qué nos toca hacer? generar un plan de cultura de sensibilización nos toca reforzar el tema pero además debemos colocar otros controles como el bloqueo automático de pantalla en fin pero entonces empezamos a identificar las cosas ¿no cierto? listo entonces para esta amenaza y este activo de información aquí les damos a ustedes un listado de vulnerabilidades que puedan presentarse allá en su alcaldía entonces ustedes seleccionan cuáles son las más adecuadas yo por ejemplo ahorita le pregunté a ay Dios mío se me fue se me fue el nombre a Dayana le pregunté ahorita a Dayana oye Dayana ustedes ya cuentan con una política de seguridad de la información allá y me dijo no ingeniero y yo ah o sea que si no tenemos una política pues creo que mucho menos o sea no vamos a tener un manual de políticas si es decir ya las políticas específicas o detalladas si entonces claro puede ser que precisamente el jefe financiero es tan tranquilo digamos siempre parte de la buena fe y no hay problema y nunca bloquea la sesión ni nada pero también es porque no tenemos políticas ¿no cierto? no tenemos por ejemplo tenemos ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada pero también faltan políticas de seguridad digital ¿sí? y de pronto haya también ausencia de políticas de controles de acceso ¿se entienden? entonces acá hay como un pool un conjunto de vulnerabilidades propuestas para que ustedes digamos puedan seleccionar si si ahí no está la vulnerabilidad exacta que sucede en la situación que se prevé allá en la alcaldía entonces por favor me escriben al correo y me indican eso Esteban resulta que nosotros acabamos de diligenciar el formulario en línea ¿sí? pero en ese riesgo que identificamos y en ese activo que identificamos y en las vulnerabilidades que identificamos nos dimos cuenta que la verdadera vulnerabilidad es no sé que aquí llueve mucho o que acá hay tres goteras muy grandes y esa vulnerabilidad no está ahí ¿sí? que es no sé deficiencia en las instalaciones entonces para que por favor la tengas en cuenta y yo ah bueno listo entonces ya cuando yo les reenvíe les dé respuesta la matriz de riesgos entonces pues ya ustedes precisamente van a ver esa retroalimentación o lo otro es que yo les envío la matriz de riesgos con una retroalimentación hasta donde puedo y ustedes ya ya como una labor propia de ustedes de su gestión de su propia gestión ¿no es cierto? entonces cogen y hacen la actualización y modifican y colocan la vulnerabilidad que toca que digamos ustedes han identificado de manera de con a conciencia cuál es la vulnerabilidad que tienen allá en su alcaldía listo entonces yo seleccioné esas vulnerabilidades después llegan y me preguntan oiga Esteban ¿quién es el que se podría dar cuenta de que se me modificó esa base de datos financiera? entonces yo digo pues simple el que se conoce esa base de datos financiera al derecho y al revés es Excel pues es el jefe financiero ¿no es cierto? y entonces es él el que puede determinar si se me materializó el riesgo de que de que me modificaron la base de datos financiera de que hubo una pérdida de la integridad de ese activo de información listo después viene perdonen así aquí si me quedo separado pues ya después de que dicen eso viene la siguiente pregunta descripción de los actuales controles es decir oiga en el escenario actual como estamos actualmente cuéntenme como estamos controlando ese activo ¿sí? entonces en la foto que les mostré arriba yo ya les había dicho entonces se tienen que entonces control de acceso a Windows Windows ¿sí? es decir al sistema operativo ¿sí? con usuario y contraseña ¿ya? eso es todo lo que se tiene es decir no se tiene ni contraseña contra lectura y escritura de ese archivo en Excel no se tienen copias de respaldo no se encripta o no se cifra ese archivo en Excel no en fin nada es decir el que pueda iniciar con un usuario y contraseña de Windows en esa máquina ya puede hacer fiestas con ese archivo ¿listo? entonces es el único control actual ahora ustedes analizan allá en su alcaldía cuáles son los actuales controles que hay implementados ¿correcto? ¿cómo es la situación actual? entonces puede ser que ustedes coloquen no pues nosotros tenemos seña del dominio tenemos otro control es el antivirus y el otro control es que el archivo no solamente se almacena ahí en el disco local del computador sino que se guarda una copia en un servidor en una carpeta compartida en la red ok listo entonces ya esa es la situación actual ¿correcto? esos son los controles actuales entonces llega y dice después ¿para qué sirven esos controles? bueno generalmente si yo tengo controles impuestos en mi organización sirven siempre es para reducir el riesgo ¿correcto? si yo no tengo ningún control es decir aquí no registro nada o registro simplemente nada ¿sí? o no aplica o lo que sea entonces lo que estamos es asumiendo el riesgo es decir si yo no tengo nada pues es porque me toca asumir lo que pase que se me dañó el archivo de malas vuélvalo a hacer que me modificaron un cero de malas asuman los problemas que vienen después de eso que bueno en fin lo que sea entonces asumir el riesgo es no tener ningún control evitar el riesgo evitar el riesgo digamos casi siempre no es una opción ¿en qué sentido? que cuando yo tengo un activo de información en el estado esto es muy propio del estado lo que les voy a decir en el sector privado es muy diferente pero en el estado cuando yo tengo un activo de información es porque se necesita por alguna razón de hecho ustedes saben que cuando se va a contratar personal o cuando se va a hacer un proceso de adquisición de bienes y servicios se hace una justificación ¿no cierto? y si esa justificación no es válida simplemente ni siquiera logra salir de la oficina de donde se genera la necesidad no lo aprueba el jefe ¿correcto? y si lo aprueba el jefe acuérdense que eso tiene que ir también a un qué a un comité a un comité digamos donde se aprueba todo el plan de adquisición de bienes y servicios entonces y si no pasa ese comité pues de malas entonces no se aprueba y además tiene que pasar también por el visto bueno de quién del señor alcalde es decir hay muchísimos filtros en los cuales para poder adquirir un bien o servicio o para poder contratar algún proveedor o contratista es necesario que haya una justificación muy muy fuerte ¿sí? y esa justificación siempre está orientada o encaminada a la necesidad de satisfacer el logro de los objetivos por lo tanto si yo tengo algo es porque está justificado eso quiere decir que no puedo eliminarlo así como así y evitar el riesgo significa eso no utilizar ese activo no contratar a esa persona no comprar algo ¿sí? pero si ya está comprado o contratado no puedo decirle simplemente oiga chao ya no más y ya no le pago más no no eso no eso va en contra del mismo proceso de contratación entonces evitar el riesgo se pone aquí porque es una opción digamos parte de la metodología de gestión de riesgos de gestión de riesgos pero para nosotros en los controles actuales si hay aquí algún control actual no se puede seleccionar evitar el riesgo ¿ok? compartir el riesgo entonces compartir el riesgo es cuando aquí tenemos un tercero ¿sí? o un proveedor que en eso está ayudando con ese activo de información puede ser que el tercero sea ¿para qué? para una póliza o sea una póliza digamos de amparo por daños a mi activo de información por ejemplo yo puedo tener bajo una póliza ¿no es cierto qué? todos los equipos de computador entonces y también bajo póliza ¿qué? la pérdida de información que hay en esos equipos que estamos protegiendo eso puede ser lo otro el servicio por ejemplo de mensajería de correo electrónico no es lo mismo que yo instale en mi cuarto de servidores en mi alcaldía un servidor y en ese servidor yo por ejemplo instale Simbra que es un servidor de correo electrónico ¿sí? o que instale alguno de los ese puede ser corre bajo Linux o bajo Windows o que yo instale algún otro servidor de correo electrónico y sea yo en mi alcaldía el que proveo el servicio de correo electrónico ¿no es cierto? no es lo mismo eso acoger y contratar con un tercero y decirle oiga necesito comprar unas licencias de correo electrónico de Google o de Office 365 en fin ¿no es cierto? porque ahí ya son ellos los proveedores es decir Google o Microsoft son ellos los responsables ¿de qué? de que el servicio esté disponible de que el servicio tenga protección de muchas cosas entonces ahí estamos compartiendo con ellos esos riesgos ¿listo? en este caso concreto estoy pues precisamente perdónenme un segundito estoy precisamente implementé el usuario y contraseña entonces estoy reduciendo el riesgo después llega y pregunta ¿quién ejecuta o utiliza esos controles? es decir ¿quién es el que utiliza el usuario y contraseña ahí en el equipo del jefe financiera? pues generalmente el mismo ¿no es cierto? ahora pueden darse casos y sé que ustedes lo habrán visto en donde por ejemplo la cuenta de correo electrónico del alcalde lo maneja es la secretaria del despacho ¿sí? entonces claro o la mano derecha del alcalde es una secretaria o un secretario no sé entonces en ese sentido fíjense que que ahí quien ejecuta el control es otra persona o pueden ser dos personas o tres personas ¿correcto? bueno por favor no se les olviden diligenciar la lista de asistencia creo que ya ustedes la diligenciaron para que tengamos eso presente después sigue esta parte de tabla de probabilidad entonces ¿en qué consiste esta probabilidad? si recuerdan cuando yo les mencionaba en el ejemplo que es que el jefe financiera él se paraba una o dos veces al día o por lo menos una o dos veces a la semana y dejar el equipo así descuidado llamémoslo por darle alguna palabra el equipo descuidado entonces la pregunta es ¿qué tan probable es que alguien llegue y me modifique la base de datos financiera? pues claro en esa situación la probabilidad es muy alta ahora acá hay una tabla ¿no es cierto? pero esta es una tabla de referencia yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente dependiendo del contexto de cómo es el entorno de cada alcaldía o gobernación yo puedo definir mi propia tabla de probabilidad ¿ok? por ejemplo si nosotros estamos en ciertos municipios de Arauca como Saravena ¿no es cierto? como Botalón como Fortul en fin en donde hubo una época en que la violencia era muy alta ¿sí? por todos los grupos alzados en armas es decir el orden público era muy pero muy muy difícil fíjense que el ambiente de allá en cuanto a que haya un atentado para la alcaldía para las instalaciones de la alcaldía era de una alta frente a una alcaldía o gobernación de un municipio aquí de Cundinamarca ¿sí? entonces lo que quiero decirles a ustedes es que esta tabla ustedes por favor miren si les aplica y si no definan ustedes su propia frecuencia ¿sí? definan su propia frecuencia de acuerdo al entorno que sucede allá en sus alcaldías porque por ejemplo el que hayan ataques cibernéticos para entidades aquí en Bogotá uno la frecuencia uno la mide es diariamente mientras que en una alcaldía por allá del Chocó pues uno podría medir un ataque cibernético mensualmente o semestralmente ¿correcto? pero aquí son más flanco de ese tipo de ataques entonces claro yo aquí cambio mi unidad de frecuencia ¿listo? por favor eso tenganlo muy presentes eso ¿quiénes lo saben? pues ustedes ustedes conocen su contexto interno y externo allá de la alcaldía entonces ustedes definen en este ejemplo que les voy a dar entonces digo ¿qué tan probable es que me ocurra ese riesgo? que me modifiquen la base de datos o sea que haya perdido integridad eso es pero bien probable ¿por qué? pues porque es que deja el equipo dando papaya porque por ahí a veces pasan visitantes es decir por múltiples situaciones que se presentan después viene tabla de impacto entonces aquí hay una tabla también de referencia ustedes por favor si gustan pueden redefinir esta tabla de impacto ¿sí? es decir definir una propia para ustedes o si les aplica esta pues bueno utilizan esta entonces ¿se recuerdan cuando yo les dije no? y donde me modifiquen ese dato y yo pagué 30 millones la cantidad de problemas que se me vienen encima por ejemplo hay detrimento patrimonial me empiezan procesos disciplinarios pueda que me quede sin presupuesto y eso haga y eso haga que por algún lado yo le incumpla a otros terceros entonces me puedo ganar demandas además hay pierdo imagen imagen en fin muchas cosas entonces el impacto muy seguramente puede ser un impacto mayor listo teniendo en cuenta que 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 perdón impacto mayor listo teniendo en cuenta que la probabilidad es probable y el impacto es mayor entonces sigue una tablita que es zona de riesgos y aquí si utilizamos esta zona de riesgos en donde buscamos impacto entonces mayor aquí en la columna 4 y probabilidad probable en la fila 4 ¿sí? entonces vemos que las dos se cortan o se cruzan en la letra E y la letra E ¿qué significa? ahí está la leyenda dice E zona de riesgo extrema ¿qué nos toca hacer? nos toca sí o sí reducir el riesgo evitar ya les dije que no es opción compartir o transferir el riesgo siempre nos toca ahí mirar a ver qué vamos a hacer entonces zona de riesgo extrema listo le doy siguiente bueno cuéntenme hasta ahora cómo va la explicación Mauricio y Dayana cuéntenme sí esto he estado pues digamos centrándolo aquí en mi municipio como tomando notas y medidas porque sí ya estoy entendiendo algunas cosas que no había entendido antes no sé no sé es con respecto a digamos esto el ejercicio puntual que usted está haciendo pues sí sí sé que es como un ejemplo pero usted dice que eso le sirve a usted para alimentar la matriz que mostró al principio y después esa matriz no la hace llegar sí entonces pues ahí yo cuando veo un poco más la matriz pues también de pronto cuando usted me la mostró pues obviamente no se podía detallar porque es gigante es muy grande entonces puede ser que vea algunas cosas que también tenga alguna que otra duda pero hasta dónde vamos estamos bien pues yo voy ya y Dayana cómo vamos yo voy súper bien o sea yo encontré toda la información porque yo inicié con servicios todo lo que es sobre la página web territorial y entonces pues estoy colocando con su explicación lo respectivo y ya pero sí voy bien perfecto me alegra mucho fíjense que aquí en el formulario en línea estamos encontrando de una vez las opciones de respuesta entonces claro eso nos ayuda muchísimo vamos un momento ya aquí a la matriz entonces fíjense que aquí están ahí si están viendo ya el Excel ¿no es cierto? sí listo entonces fíjense está tipo de activo de información información y datos de la entidad información listo activo de información base de datos financiera o sea este ejemplo que tengo aquí es el que estoy llevando allá en el formulario en línea para que entiendan la coherencia de todo el instrumento digamos de todo el producto tipo riesgo tengo pérdida de integridad después llegan y le dicen a uno descripción del riesgo entonces fíjense que aquí en la descripción la voy a ampliar un poco para que ustedes puedan verlo ah no esperen esperen aquí presione fue una tecla que no era listo ahí la amplio un poco en descripción del riesgo que dice aquí dice la falta de políticas de seguridad digital ausencia de políticas de control de acceso contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil pueden facilitar una modificación no autorizada lo cual causaría la pérdida de la integridad de la base de datos financiera entonces la pregunta es uy jue madre construir esa descripción de esa manera porque es que así es como lo aplica la metodología de la función pública pues digamos que nos puede quedar un poquito como difícil ¿sí? porque está como tenaz armar esa descripción entonces a través de la herramienta del formulario en línea ustedes simplemente diligencian las vulnerabilidades que aquí muestro la amenaza el responsable y el riesgo y por debajo nosotros automáticamente construimos esta descripción correctamente correcto es decir ahí de entrada ya les empezamos a facilitar más el proceso esto disculpen tengo una pregunta con referente a eso el tiempo que dicen que hay hasta el viernes para entregar la matriz es esta matriz del excel que muestra no 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 el formulario en línea ah solo el formulario en línea pero de varios de varios puntos o sea de varios de varios activos sí entonces ¿cuál es la idea Mauricio? fíjate que con esta explicación como tú dices has venido aclarando conceptos ya entiendes un poco mejor claro cuando ya entiende uno esto bien el siguiente activo lo haces en 15 minutos y el siguiente ya lo haces en 10 y el siguiente lo haces en 6 minutos ¿por qué? porque ya le coges el tiro perdona que habla así puro ingeniero sí pues ya le coges el tirito a esta vaina y te has y la idea sería tener un activo por cada uno de los puntos que vimos en el formulario en la puede ser una recomendación sí ¿por qué? porque es que para cada uno de esos tipos de activo hay un activo bastante importante entonces por ejemplo fíjate que absolutamente en toda alcaldía hay expedientes contractuales ¿sí o no? en toda alcaldía se llama el expediente ¿tú eres contratista? sí sí yo soy contratista exacto entonces te apuesto todo lo que quieras que en contratación o allá en la alcaldía llevan una carpetica donde está tu nombre y está tu hoja de vida todos los soportes de estudio los soportes de experiencia laboral están los certificados de la contraloría procuraduría bueno todas las IAS está además el certificado del examen médico preocupacional están es decir hay una carpetica de tuya ¿no es cierto? a ese se le llama el expediente laboral o contractual entonces fíjate toda toda alcaldía en Colombia tiene ese activo de información ahora ¿es importante? pues claro que es bastante importante porque es que en ese activo de información es donde se valida si se valían que tus competencias es donde queda registrado que ahí va a parar tu contrato ahí van a parar también seguramente tus informes mensuales de ejecución del contrato ahí van a parar es decir ahí es donde está toda la historia de la administración pública hecha por los seres humanos en esos expedientes ¿no es cierto? eso por un lado pero también hay otros tipos de expedientes los de los proyectos de inversión o otro tipo de carpetas o expedientes ¿correcto? entonces como mínimo fíjate que por lo menos todo el mundo tiene ese expediente laboral o contractual que es un activo de información muy importante entonces a ese se le puede hacer una identificación de riesgos pero también todo el mundo tiene alguna base de datos ¿sí? entonces se puede hacer eso ¿todo el mundo utiliza correo electrónico? sí, sí señor ¿con correo electrónico? sí, sí señor ¿para poder cumplir su contrato o para poder cumplir sus funciones como empleado de planta? sí, sí señor entonces el correo electrónico es un activo de información importante a ser tenido en cuenta aquí en esta matriz de riesgos ¿correcto? ¿toda alcaldía tiene parque computacional? sí, claro que sí señor toda alcaldía tiene por lo menos unos 10 computadores un portátil en fin entonces ah ok y esos equipos son importantísimos para las funciones que adelanta la alcaldía pero por supuesto porque es allí donde llevamos pues prácticamente gestionamos toda la información en los computadores ah ok ahí tienes otra actividad de información relevante entonces ya hemos ya he mencionado de información de hardware de software ¿sí? de servicios entonces fíjate que sí se podría sacar como un pequeño listado ¿sí? de casi que un activo de información por cada uno de ellos ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? como mínimo cinco ¿listo? para que les quede claro cinco cinco riesgos sí correcto sí listo bien entonces después dice responsable de modificación amenazas vulnerabilidades después viene esta parte en azulito que es la parte de la señora Diana ¿qué me dices? es que tengo una duda en el momento de identificar el riesgo y al llegar a las vulnerabilidades si no encuentro una que concierne con mi riesgo selecciona la que más la que más la que más consideres que se parezca o se acerque pero de todas maneras entonces cuando cuando ¿qué? cuando termines de diligenciar el formulario te pido espérate y me paso el formulario espérate y avance entonces un poquito en el formulario y aquí plan de tratamiento del riesgo ah pero aquí ya estoy diciendo otra fase ya es que eso lo hago es automático cuando me envías por correo electrónico de Ayana por favor a mi correo a Giovanni punto Martínez arroba ut transformación digital punto com me escribes me dice hola Esteban yo participé en ese acompañamiento especializado que nos brindaste el 15 de octubre a las 11 de la mañana o el 15 de octubre y resulta que las vulnerabilidades que aplican al riesgo que identifique son A B C y D por favor tenerlo en cuenta y listo ah listo me puede repetir el correo que pena yo lo voy a escribir espérate y lo escribo aquí en pantalla para que se pueda visualizar mejor disculpen lo que esto no sé que cuánta más disponibilidad tengan de tiempo pero es que yo tengo una conferencia y una salida a las 2 de la tarde y no tengo que ir a mi casa a almorzar entonces no sé entonces hagamos hagamos lo siguiente Mauricio entonces miren todo el todo el formulario en línea todo el formulario va así los van llevando de la mano hay que leer muy bien lo que dice el formulario pero lo van llevando un poco de la mano sí para poder lograr eso cuál es nuestra función nuestra misión terminar de diligenciar el formulario correcto entonces si no yo no termino de ir al formulario pero le agradecería no sé si me pudieran pasar la matriz también como para examinarla ir a mirar entonces a los correos de ustedes espero que hayan diligenciado la lista de asistencia estoy seguro que sí como sólo dos aquí entonces ahorita yo le pido a mi documentador que me envíe el correo electrónico de ustedes sí Mauricio ya lo tengo me falta el de Dayana si puedes por el chat colocas tu correo electrónico y ya les envío esta el documento en Excel listo el archivo en Excel ese producto tipo para que ustedes ya miren como todo el contexto y si pueden diligenciar háganle y me envían eso por favor no te les olvides terminar de diligenciar les agradezco si por favor las dos personas que están asistiendo me diligencien la la encuesta también por favor hay la encuesta la encuesta de cómo les apareció esta este acompañamiento por favor esta charla digamos de hoy la explicación sí ya la estoy completando ya la acabo de completar yo me comprometo pues a fecha de mañana tener a menos cinco activos completos por por el formato por el formulario que nos enviaron y cualquier cosa pues yo lo puedo estar transcribiendo algunas por el correo en el que usted comunicó conmigo ¿verdad? claro y si no hay yo no sé si ahí está si no está mi celular entonces yo les paso mi celular es 310 888 310 8800 654 ustedes están en el chat es que yo no sé si yo estoy en el chat de de allá en Norte Santander a mí me parece que sí estoy ah el de el de las tips sí ah si no se me lo he visto ojo no pero ya tengo su número telefónico entonces esto comenzaría pues con eso la matriz a llenar los cinco activos que usted me dice y si pues obviamente tengo más lo lleno me disculpo pero es que tengo otra vigencia espero es que que te haya servido de mucho no así a la ayuda sinceramente he estado totalmente perdido para ser honesto tenía una idea pero es muy vaga y usted sí me aclaró mucho del trabajo que tengo que hacer muchas gracias me alegra mucho bueno Mauricio entonces contamos contigo vamos a transformar esa alcaldía a fortalecerla y Dayana ahí está mi correo electrónico ahí lo lo hice para que se pudiera ver de pronto un poquito más grandecito con esto me puedes escribir ahí lo pongo todavía más grande ahí está jovani.martinez arroba ut transformaciondigital.com entonces listo quedamos aquí por favor ustedes terminan de diligenciar la encuesta y estamos charlando me escriben me contactan lo que quieran listo sí señor gracias bueno con el mayor gusto Dayana muchas gracias muchas gracias Mauricio gracias a ustedes muchas gracias hasta luego muchas gracias a ustedes Dayana te recomiendo bien a la encuesta de favor gracias sí la encuesta Dayana por favor bueno gracias José gracias gracias José Ricardo por tu apoyo muchísimas gracias también a a José Mauricio y y que bueno y a todos a todo el equipo bueno yo me retiro ya ok chao bueno listo gracias buen día bendito